Bueno, acá buenas tardes, ahí buenos días en Sudamérica. Vamos a estudiar primero de la perayá. Vamos a estudiar de todo, ¿está bien? Varios temas hoy. Para allá, 13 principios de fe, al-ajá. Primera clase, perayá. En la hojita que les di, tienen los temas de la perayá. Vamos a leer primero la hojita, después voy a leer de la misma Torah. Ahora, vamos a plantear las preguntas y vamos a contestar. ¿Cuáles son la perayá, parayá de Baislach? Temas de la perayá. Tienen la página 247. Envío de mensajeros con regalos para Esab. Jacob se quiere encontrar con Esab y envía mensajeros con regalos para que sea un buen encuentro. Obvio que Jacob tiene miedo, que a lo mejor Esab después de tanto tiempo todo el odio o no. Él quiere hacer las fases. Recaudos que toma Jacob por temor a que Esab le ataque. Que son los recaudos. Vamos a ver cómo divide el campamento, se prepara, reza, le pide a Yen que saca todo bien. La lucha con el ángel hasta el amanecer. Eso es para hacer un shiburo específico. ¿Quién es ese ángel que le lucha? Y Jacob le gana al ángel. ¿Cómo una persona le puede ganar a un ángel? ¿Y quién es? ¿A quién representa? El famoso ángel de Esab quiere, bueno, todo esto tiene un simbolismo muy profundo. Estoy planteando los temas. No estoy contestando. Quiero decir cuáles son los temas de la pera ya. La bendición del ángel para Jacob y el cambio de nombre por Israel. Ahí dice, no te vas a llamar más Jacob, te vas a llamar Israel. ¿Qué significa eso? Tiene mucha importancia. El reencuentro en paz con su hermano Esab. Al fin y al cabo el encuentro, este abrazo, si de verdad, se ve a nivel literal, se ve que es en paz. Y Jacob se asienta en Shechem y construye un altar a Dios. Otro altar que construyen los Abot. Shechem, hijo de la hija de Jacob. Ya empiezan otros problemas, pobrecito. Jacob, hay muchos problemas. Aquí secuestran a su hija, Dina. Y luego tenemos la venganza de Shimon. ¿Se acuerdan que hacen un pacto con esa ciudad? Que se van a casar los hombres con las mujeres. Pero después entran Shimon y Levi, boom, y matan a todos. A verdad la tenían secuestrada, Dina. Estaba en el par de esa secuestrada. La quiero rescatar. Dios se le revela a Jacob y le dice que vaya a Betel. Y que vaya a Betel y que allí haga un altar. ¿Se acuerdan que Jacob, en la peralla pasada, dijo, cuando yo vuelva, lo primero que hago es hacer un altar en Betel? Entonces Dios le hace recordar a Jacob, llegó el momento de que ya lo hagas. Dios bendice a Jacob en Betel y le cambia el nombre por Israel. Pero no lo había hecho ya el ángel. ¿Pero para qué dos veces? Una vez lo hace el ángel y otra vez Dios mismo. Hay que ver para qué en doble de... Dos veces. Nacimiento de Biniamín. Todas las tribus nacieron la semana pasada, menos en la que viene, nace Biniamín. Y muerte de Rahel. Pobrecita, porque cuando... Un nacimiento difícil y fallece Rahel. Por eso es enterrada en Betelgen. El suceso de Rubén con Milá. Eso también es otro shiur que de repente dice, y fue Rubén y se acasó con Milá. ¿Qué pasó ahí? No se entiende nada. El regreso de Jacob a Jebrón. Y por fin se reencuentra con su padre, Itzhak. No vemos que se encuentra con su madre. Es el que es interén. La madre ya falleció. Muerte de Itzhak. En esta pera ya muerta de Itzhak. Y la descendencia de Esav. Interesante. ¿Qué me importa que la Torah me hable de Esav? ¿No? También la Torah me habla de la descendencia de Esav. Como me habló de la descendencia de Ismael también un poquito. En Esav todavía lo hace más largo. Al fin y al cabo es un pariente de Jacob esa. Es el hermano. Muy bien. ¿Cuántas misbots aparecen en esta pera? Ya una misba de las 613. ¿Qué misba? No comer el nervio siático. No comer el nervio siático. O sea, es un nervio del animal. Cuando se le hace la yejita, toda la parte más o menos del lomo que es de la, ¿está bien? Las patas para abajo. El nervio siático está prohibido comerlo. Ahora, si uno sabe hacer bien, limpiar bien y sacar el nervio siático, toda esa parte se puede comer. Pero a veces es muy complicado para el yohet. Creo que se llama nikur. Es algo especial que estudia un yohet. El sacar el nervio siático. Porque es mucho trabajo. A veces directamente ya se lo ponen para, no lo hacen ya cayer y lo venden para el no yuhet, que no necesita comer cayer. Pero para comerlo habría que sacar el nervio siático. ¿Por qué? Porque se acuerdan que el ángel le dio en la pierna a Jacob y salió cojeando. Entonces dice, en Israel no se va a comer del nervio siático para recordar. ¿Pero qué tiene que ver lo que pasó con el ángel? Con Jacob, que por eso nosotros no podemos comer el nervio siático. Hay que analizar qué significa. Seguro que es profundo. Pues, obvio siempre el objetivo mío es, primero, mostrarle los temas. Segundo, incentivar vuestras curiosidades para que vayan a investigar. Y ahora vamos a hacer una clase de un tema, de los que dije. ¿Está claro? Que el tema uno es bastante largo, en la que ya se la encuentro con esa. Voy primero a leer de la tora. Y leo 32, paso 4. Leo de la tora. Eso no lo tienen en la fotocopia. Leo. Y envió, Jacob envió mensajeros delante de él a Esab, su hermano, a la tierra de Seir. Fíjate que la tora dice Malajim, pero Malajim significa mensajeros. Envió mensajeros al campo de Edom. Y les encomendó que le dijeran, así dice tu siervo, Jacob, con Labán he estado pasando allí hasta ahora. Adquirí bueyes, asnos, rebaños de ovejas, siervos y siervas, y he enviado a avisar a mi señor para hallar gracia en sus ojos. Veo que Jacob se quiere, como le dice a Esab, mi señor. Le habla con mucho respeto. La pregunta es, ¿está bien? Es el hermano de Jacob, y Jacob lo respeta, le quiere hablar con respeto. Sí, hay algo de malo, al final que era primogénito era Esab. Y le dice, ¿por qué tardé hasta tanto tiempo? Porque hasta ahora estuve viviendo con Labán, la verdad que Labán no lo dejaba ir, ¿se acuerdan? Y volvieron los mensajeros a Jacob y le dijeron, fuimos a tu hermano Esab, y también viene a tu encuentro. ¿Qué lindo? No, qué lindo, ¿por qué? Con 400 hombres. Y en tu encuentro todo bien, pero con 400 hombres, me viene a matar con un ejército. 400, está bien que me venga a visitar, pero con 400. Y Jacob se re asustó. Entonces, temió mucho Jacob, lo dice Mephuras, temió mucho Jacob. ¿Por qué? Porque él sabe del rencor que había de hace muchos años. Puede ser que ya se ha enfriado, ya se ha tranquilizado. O puede ser que todavía le guarde. Y Jacob no sabe por qué Esab viene con 400. Y también las ovejas. Entonces, temió mucho a Jacob y dividió a la gente que lo acompañaba. También dividió a las ovejas, los macunos, los camellos, en dos campamentos. Dividió todo en dos. Aquí tenemos que analizar para qué. Y dijo, si viniera Esab... Es un teléfono de alguien que no está aquí. Y dijo, si viniera Esab a un campamento y lo ataca, el campamento restate, puede huir. Es una táctica, es una estrategia. Si atacan a uno, por lo menos salgo al otro. Y Jacob rezó. Ahora reza. Oh, Dios de mi padre Abraham y de mi padre y familia, porque estarías conmigo. Indigno soy de todas tus benevolencias y de la lealtad que demostraste para con tu siervo. O sea, agradece y le dice, gracias a Dios por todo lo que me diste. Pues, con mi báculo pasé el Jordán y ahora me repartí en dos campamentos. Vine sin nada y ahora vengo multimillonario. Sálvame ahora de manos de mi hermano. De manos de Esab. Dice que lo salve Esab, pero lo dice hermano. Pues temo que venga e hiera la madre junto con los hijos. Tú prometiste que me favorecerías y pondrías a mi cimiento arena del mar, que no puede ser contada por los números. Ok, si ahora me mata a todos, se va todo en banda. Pasó allí la noche. Tomó de lo que le venía a la mano como presente para su hermano Esab. Miren lo que le manda como presente. 200 cabras. 20 cabritos. 200 ovejas. 20 carneros. Es un montón de dinero, ¿eh? Cada animalito te cuesta 4.000 y 3.000 cheques. Acá hay, yo qué sé, hay medio millón de dólares. Hay mucho dinero acá. 30 camellas paridas con sus crías. 40 vacas. 10 toros. El toro vale más que la vaca. 20 asnas. Y 10 borricos. Habría que ver qué suma todos los animalitos. Hay un código en el numerito. Sí, ya veo 220. Y entregó en manos de sus siervos cada rebaño por separado. Le dijo, pasá delante de mí y dejá de un buen espacio entre rebaño y rebaño. Y le ordenó el primero. Cuando mi hermano Esab te encuentre y te pregunte ¿de quién eres? ¿A dónde vas? ¿Para quién es esto que está delante de ti? Le vas a responder. Es de tu siervo, Iacob. Miren cómo se llama Iacob. De tu siervo. Con mucho respeto. Es un presente enviado a mi señor Esab y aquí que él también viene detrás de nosotros. Y mandó también al segundo, al tercero y a todos los que marchaban tras los rebaños para que dijera lo mismo. Entonces es como que le van mandando regalos. Y dice, ¿de qué son tantos regalos? De tu hermano. Después viene otro de nuevo. ¿Qué es todo esto? ¡Un regalo! Dice, a lo mejor con los regalos que está bien, lo conquisto, quedó bien. ¿De verdad le quiere regalar? Él tiene tanto. ¿Le quiere regalar al hermano? Y diréis también, aquí que él también viene detrás de nosotros. Porque dijo Yacopar así, aplacaré su ira con el presente que va delante de mí y solo después veré su rostro, quizá entonces me acepte. Y pasó el presente delante de él y se alejó esa noche en el campamento. Todavía de noche se levantó y tomó a sus dos mujeres, a sus dos siervas, a sus once hijos y les hizo cruzar al otro, al vado del día de aboc. Pero no era que ya había dividido tontos conventos, otra vez divide o una pequeña división más. Además de hecho, Yacop hizo cruzar todo lo que poseía. Yacop se quedó solo y luchó un varón con él hasta la mañana. La pelea con el ángel, la salteó un poquito porque eso es otro shibur. Y al fin y al cabo, termina, está bien, le dice que te vas a llamar a Israel, que va a estar todo bien. Yacop alzó los ojos y vio que venía esa, con cuatrocientos hombres. Repartió entonces los niños entre Lea, Rahel y las dos siervas. Cada mujer con sus hijos. Puso primero a las siervas y a sus niños. Sí. O sea, está claro que va de, vamos a ver, a Lea y sus niños. Y al final, a Raquel y José. Está claro que la que más quiere es Rahel. Es el tiempo que la pone es última. Está preparando para la guerra. Está bien, pero dice, bueno, pero no, los pone así para saludarlos. Todos van a saludar. Y él, ¿quién va adelante? No es que él pone a todos ellos y él se va atrás. No, él es el general. Él va primero. Tienes veces. Después, otra vez. Hay muchos que quieren ver esto como que no estuvo bien algo. Que quieren criticarlo y otros dicen, no, al contrario. Quieras hacer con su hermano y con respeto yo lo veo así. Se inclinó, se acercaba a su hermano. Esab corrió a su encuentro, lo abrazó, se echó sobre su cuello, lo besó, mientras ambos lloraban. Un encuentro emotivo, ¿no? Y el que más corre es Sabe es el que corre. Y Acó no sabe cómo. Pero Sabe viene, se le tira el cuello, lo abraza, lo besa y ahí dice, y lloraron los dos. Alzó los ojos y vio a las mujeres, a los niños y preguntó, ¿quiénes son estos para ti? Y Acó respondió, son los niños con que Dios ha hecho merced a tu siervo. Entonces se aproximaron las siervas con los niños y se prosternaron. Se acercó también a sus niños y se arrodillaron. Y después se acercaron José y Rágel. Pero vieron que cambió? Pero vieron que cambió y me dijo, primero las mujeres y los niños, después las mujeres y los niños. Después, ¿qué tiene que decir? Rágel y Yosef. Pero no dijo así, dijo, Yosef y Rágel. O sea, último, 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 último. Rágel. Y dijo Sabe, ¿qué significa todo este compamento que se me ha presentado? Y contestó, para hallar gracia a los ojos de mi señor. Y dijo Sabe, yo ya tengo mucho, hermano mío. Él también tenía mucho dinero. O sea, a los dos le fue bien. ¿Te acuerdas en toda la competencia? Los dos son millonarios. Hermano mío, guarda todo lo que me... tuyo. Insistió, Yaco. Si he hallado gracia ante tus ojos, te ruego que aceptes el presente de mis manos. Por cuanto he visto tu rostro, como si hubiera visto el rostro de un ángel. He visto tu rostro como el rostro de un ángel. ¿Qué ángel? El ángel que había peleado antes. Ven, ya podemos saber que el ángel que vio antes, eso era el ángel que representaba a esa. ¿Qué significa todo eso? Tiene que ver con su pasado, con el pasado de Yacob, con cómo Yacob se sentía mal por lo que le hizo a Sabe. Y toda esa pelea con el malaje le viene a decir, Yacob, vos ya mejoraste, no hay ningún problema. Ya sos otro. Por eso le cambia el nombre. Dije en una palabra lo que he visto como si hubiera visto el rostro de un ángel. Y tú te complaciste en mí. Hazme el favor de aceptar esta bendición que te he traído. Insistió hasta que Sabe aceptó. Insistió, insistió. Esa no cría. No, hermano, llevátelo. Y agregó, pongámonos en marcha, yo iré contigo. Esa quiere ir con Yacob. Y añadió, mi señor sabe que los niños son tiernos y que los ovinos y vacunos con cría están conmigo. Si se los apresura un solo día, morirán todas las ovejas. Que mi señor pase pues delante de su ciervo. Y yo lo seguiré lentamente conforme al paso del ganado y de los niños hasta que alcanza mi señor. Dijo, andamos adelante de Sabe. Yo tengo que ir más lento porque tengo mucho. Y respondió Sabe, permíteme entonces que una parte de la gente que viene conmigo vaya contigo. Miren Sabe, qué gente le manda. Te doy gente para acá. Uno parece, a lo mejor no, a lo mejor son gente que lo quieren ayudar. De tal modo, Sabe retornó ese día por su camino y Yacob marchó a su corte. Y ahí terminó. Esta fue la primera parte de la Perayá. Y vamos a hacer muchas preguntas. Empezamos a leer de la hojita. Encuentro con Sabe. Tengo una pregunta. ¿Para qué Yacob manda mensajeros a Sabe? ¿Para qué tengo que mandar mensajeros? Que vaya directamente al encuentro. ¿Para qué tengo que enviar mensajeros? Segunda pregunta. ¿Para qué le cuenta que estuvo con Labán y según Rají dice y las misbots las cumplí y que cuido a las misbots? ¿Qué le interesa a eso? A esa. ¿Para qué Yacob divide su campamento? ¿Para qué es una plegaria tan larga? Podría decirlo con un solo versículo. Dios, salvame de esa. ¿Para qué una plegaria tan de todo lo que me dijiste y gracias por todo lo que me diste? ¿Para qué tan larga? De acá podemos aprender a hacer desfilá también, a rezar. ¿Por qué nos cuenta el número exacto de la cantidad de animales que le envió? ¿Qué me interesa que son 20, 25, 28? ¿Qué me interesa? ¿Para qué le envía tanto? ¿Para qué pasa el arroyo con todas sus pertenencias a medianoche? ¿Por qué dice ocho veces el término Labo? Muchas veces habla de pasar, 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 pasar. ¿Qué pasa? ¿Pasa tanto? ¿Qué pasa? ¿Por qué no cruza de día? ¿Por qué cruzó de noche? ¿Por qué se inclina siete veces ante Esab? ¿No es un poco exagerado? ¿Quieren preguntar más? Más o menos hicimos diez preguntas, más o menos. ¿Está bien? ¿Se puede preguntar más todavía? Vamos a tratar de contestar. Respuestas. Desde un principio la intención de Yaacov es reconciliarse con Esab. No seguir peleando. ¿Están de acuerdo? Pero acá estamos dando nuestra interpretación. Ustedes pueden decir o no ¿Están de acuerdo? De los versículos. ¿Ustedes ven que Yaacov quiere hacer las paces? Quiere amigarse. A menos que me digan que es un hipócrita. Yo no quiero decir que es un hipócrita. Yo quiero decir que Yaacov de verdad está arrepentido después de todo lo que pasó tanto tiempo y quiere encontrarse con su hermano. Su hermano gemelo seguro que lo quiere, ¿no? No teme que Esab le quiera matar. Es por eso que la primera vez fíjense al primero le mandó al principio dice que terminó al principio cuando empezó la pelea allá al principio de la pelea dice que le envió enviados. Después cuando le dicen sí, lo vimos y viene con 400 hombres y temió Yaacov. Ah, ¿cuándo temió? Cuando se enteró que venía con 400 pero si no Yaacov tampoco pensaba mal. Pensaba que de verdad está todo olvidado y todo bien de verdad pero cuando ve que viene como esto dice guay y a lo mejor todavía no. No teme que Esab le quiera matar. Es por eso que la primera vez no le manda ningún regalo y hasta le habla como un hermano contándole por ejemplo hasta ahora estuve con Labán y según Rají y cumplí las mis voces como un hermano más le habla. No debemos olvidarnos el final de la peraya pasada en la cual todo terminó bien y sin problemas y que Dios está con él. O sea al final de la peraya pasada ¿con quién fue el problema? Con su suegro con Labán pero al final terminó bien porque Dios lo protegió es por eso que le manda decir palabras para reconciliarse tu servidor Yaacov mi señor Esab esto no lo hace por diplomacia sino que lo hace sinceramente de verdad Yaacov le está hablando de corazón así se ve al mismo como queriéndole decir que lo pasado no tiene valor hay una frase un slang en la argentina lo pasado pisado lo pasado ya está ahora empezamos de nuevo somos hermanos eso fueron tonterías de la infancia como digamos pero al enterarse de que Sala se encuentra con 400 personas plop entonces ahora todo cambia y teme mucho lo primero que hace es tratar de resguardar lo más valioso que tiene es por eso que dividió su campamento en dos a mí me parece que no es que dividió en dos en un lado las dos mujeres y en el otro campamento las dos ciervas no en un campamento metió a todas las mujeres con todos los hijos ¿entendieron? y en el otro campamento lo que tenía de animalitos y otros hay gente que lo ayudaba pero seguro que en un campamento puso a toda su familia ¿entendieron? o sea primero piensa en la familia no se trata de exponer a Lea adelante y en el otro campamento poner a Rajel a salvo sino que los divide de la siguiente manera por un lado pone a todas sus esposas las cuatro con sus hijos y el segundo campamento está constituido por los sirvientes y el ganado eso es lo más lógico es por eso que dice que tomó a sus esposas y los cruzó el arroyo y luego dice que tomó sus bienes sirvientes y ganado y los cruzó dos veces porque fue en dos fases en una está toda la familia en otra la otra ¿está bien hasta acá? ¿qué es lo que más tenés que proteger? tu familia tu familia Jacob no quiere guerra Jacob puede pelear tiene fuerza para pelear tiene fuerza Jacob pero él no quiere toda su vida le escapó a las guerras y a los conflictos a pesar de que él era fuerte ¿se acuerdan cuando corrió la piedra? cuando llegó a que estaban abrevando y agarra cuando llega y conoce a Rahel había una piedra que cubría todo el pozo de agua ¿quién la podía mover la piedra? solamente diez personas llegó Jacob y la movió ¿tiene fuerza? sí es un Shimshon Sansón a pesar de que él era fuerte esto lo podemos apreciar cuando él solo puede mover una roca que normalmente era movida entre varios pastores primero hace lo que está en sus manos y luego reza Dios ¿por qué primero divide el campamento y luego reza? ¿no sería primero primero hay que rezar después dividir el campamento? ¿qué harían ustedes si de repente los van a atacar o van a tener un problema? primero rezamos ¿y por qué Jacob primero no reza? cuando tenés que no cuando tenés que hacer lo primero es hacer si hay tiempo fenómeno enseguida rezás pero primero tenés que salvarte o sea tenés que hacer lo que está en tus manos no quito que el rezo es lo más importante obvio pero primero lo primero es pará me va a atacar tengo que dividir acción inmediata hay acción inmediata y hay rezos ¿entendió? primero hace lo que está en sus manos y luego reza a Dios como un padre que tiene un hijo enfermo primero enseguida te enteraste que hay algo urgente que haces llamas a la ambulancia ¿no? no decís pará primero voy a rezar y después llamo a la ambulancia ahí hay casi calida primero que haces llamas a la ambulancia enseguida estoy esperando ahora hago lo que puedo ahora rezo que esté todo bien primero llama al doctor y luego reza la plegaria tiene un total de 63 palabras ¿por qué se extendió tanto? estructura de la plegaria vamos a ver la estructura comienza con alabanza a Dios que estuvo con Abraham que estuvo con Isaac y todo lo que Dios hizo por él por último apela a que lo haga por la causa divina pues Dios le había prometido que su descendencia sería numerosa pero primero alaba y después pide ¿ven alguna construcción? ¿cómo es la mirada? el rezo todos los días ¿cómo es? ¿empezamos pidiendo? no no primero alabamos a Dios tres bendiciones primeras son alabadas después vienen trece bendiciones de pedido la misma estructura tiene Iaco primero alaba y después pide muy bien segundo punto en el pedido no es un pedido por él egoísta es un pedido por Abraham Israel por lo que Dios quiere lograr con este pueblo o sea Dios al fin y al cabo es lo que vos querés ¿entienden? es un pedido también más altruista vemos que la plegaria de Jacob es parecida a la de Moshe cuando pide clemencia por el pueblo de Israel por ejemplo después del becerro de oro si se acuerdan ¿qué dice? ¿y qué van a decir todas las naciones? ¿que sos un Dios malo? ¿y qué van a decir? ¿que Dios no podés? o sea que pide perdón por Abraham Israel pero ¿cómo pide? en honor al nombre de Dios porque si Dios destruye a los judíos ¿qué van a decir todo el mundo? digamos que ahora todos los judíos aparecen muertos después del becerro de oro ¿qué van a decir? ¿que es un Dios malo? ¿ellos saben que a mis salidos el becerro de oro? ¿ellos qué saben? ¿ellos saben que de repente aparecen todos muertos? entonces entonces Goyer Raben nos dice Dios perdona a tu pueblo por lo menos por tu nombre por el Kidu Yashem ¿entendieron? también Jacob pide por Kidu Yashem porque es tu voluntad Dios ¿entendieron el punto? o sea piden por porque si pasa esto también deja mal parado a Dios ¿entendieron? no porque Dios necesita Dios no necesita nada pero si Dios prometió algo Dios lo cumple ¿no? Jacob nos enseña cómo rezar es la primera vez que vemos el texto de una plegaria comenzando con alabanza no pidiendo directamente y finalizando con alabanza también la mirada ¿cuántas bendiciones tiene la mirada? 19 3 primeras alabanza 13 del medio pedidos y las 3 últimas alabanza y agradecimiento no pidiendo directamente y finalizando con alabanzas la segunda hoja 250 250 con alabanzas y agradecimiento pues el hombre no es el centro de todo ni su pedido es lo principal después de todo esto Jacob le envía un presente a Sam es decir no hay espíritu de guerra a ver cuál fue la táctica en 3 cómo dividir la estrategia primero dividió el campamento después rezó rezó y después le envió regalos ¿entendió? o sea si él me si él me va a atacar me divido el campamento tengo que salvarme a lo mejor de quién depende todo de Dios entonces le pido que Dios me salga y a lo mejor con los regalos ¿qué logro? reivindicar reivindicar está bien o decirle que me perdone está bien la estrategia ¿entendió la estrategia? uno tiene que prepararse para todas las posibilidades cuando va cuando tiene un problema pensar en toda la habilidad Jacob es muy sabio acá tienes una miren el número si contamos todos los animalitos suma en total 580 ¿hay algún valor numérico 580 interesante? entonces le envía 580 animales que puede ser 10 veces 58 a ver primera posibilidad ¿qué quiere Jacob? caer en gracia caer en gracia ah perdona no me di cuenta caer en gracia a a esa ¿cómo se dice caer en gracia en hebreo? la jet suma 8 y la non suma 50 o sea la palabra gen es 58 caer en gracia le manda 580 ah 10 veces caer en gracia como que simbólicamente quiero que me perdones que estamos bien una posibilidad ¿entendieron 10? 580 son 10 es 58 la palabra caer en gracia que es gen es 58 segunda el objetivo no es sobornarlo sino que lo hace con toda honestidad él se ve como siervo de Esav ¿está bien? lo ve con mucho respeto y por eso le manda un presente tal cuando cuando se va a ver a un rey un presente tan grande ¿a quién se lo hace? a un príncipe un rey ¿y cómo le dice él? soy tu siervo lo trata como un rey ¿no? una persona importante perfecto no obstante sigue Jacob intranquilo ¿dónde lo vemos que sigue intranquilo después de mandar los regalos? que a la noche también que cruzáis ¿de acuerdo? y después se queda solo ahora va a ver no obstante sigue Jacob intranquilo y trata de ubicar a su familia en un lugar todavía más seguro al otro día cuando Jacob se entera que Esav recibió los regalos que le envió entonces ya no teme la guerra y va al encuentro de Esav pero hasta entonces todavía estaba intranquilo por eso envía a su familia a un lugar seguro y hay otra cosa más y esa hojita también podés tomar esta pero la que estamos leyendo ahora es esa pero hasta entonces todavía estaba intranquilo por eso envía a su familia un lugar seguro ahora ¿se acuerdan que a la noche se queda y de repente viene el ángel? ¿y Jacob se prepara para la profecía? ¿y Jacob era profeta? sí la profecía te viene siempre o tenés que prepararte hay que prepararse ¿por qué Jacob se prepara para la profecía? ¿quieres saber qué va a pasar? ¿quieres saber qué va a pasar? a lo mejor Dios se la revela y le da un indicio se prepara para recibir la profecía es por eso que se va solo se aparta de todo es lo que se llama Itvonenut ¿está bien? o Itvonenut de reflexionar y estar solo en un lugar como vieron en Hasidut que se van al bosque para hablar bueno entonces podemos decir a mí me parece que la pelea con el ángel esa pelea con el ángel puede ser que está pasando en la profecía ¿entienden? no es que está pasando literalmente o sea si yo ahora tengo una cámara fotográfica no la puedo fotografiar porque está pasando dentro de la cabeza ¿me siguen? porque ¿qué es pelear con un ángel? un ángel es una serie espiritual dentro de la profecía él se ve enfrentándose a ese ángel ¿qué a qué representa? dijimos a Esab a Esab ¿y qué significa Esab? porque él se va a encontrar con Esab y él tiene miedo que Esab le tenga bronca ¿qué es lo que Esab? sería lo que él le hizo a Esab lo que Jacob le hizo a Esab ¿qué le había dicho a Jacob Esab? le había sacado la verajada ¿se acuerdan? Jacob que tiene miedo que ese pecado todavía sea un punto flojo mío entonces Dios me puede no me tiene que proteger pero si Jacob hizo Tejua 100% Jacob cambió 100% ¿en todo ese malas de Esab le va a hacer algo malo? no ¿y cómo termina la pelea? ¿quién gana? Jacob ¿qué quiere decir que Jacob gana la pelea? que le ganó a su transgresión que conquistó Kietzer que hizo su Tikun que mejoró que hizo Tejua eso es le ganó al ángel de Esab ¿entiendes? es buenísimo entonces ahora sí puede estar tranquilo Jacob de esta manera es como debemos actuar ante cualquier suceso importante antes reflexionar y ver todo en perspectiva hacer nuestro máximo esfuerzo e implorar a Dios de esta manera nos evitaremos muchísimos errores ¿está bien? puedo agregar de mi parte de lo que leímos que ¿qué vemos en el tema de que se prosterna siete veces? yo veo que Jacob no es no es por diplomacia sino por respeto es su hermano y por respeto que vemos que corre Esab y lo abraza y lo besa ¿qué ven en ese punto? que Esab corre lo abraza y lo besa que Esab ya está ya está se olvidó lo perdonó eso lo quiere lo requiere que ven en que lloran son lágrimas verdaderas o lágrimas cocodrilos son lágrimas verdaderas son lágrimas verdaderas y el diálogo y el diálogo llévate esto y dice no llévalo vos no tomá no tomá ¿qué ven? ¿es un buen encuentro? sí es un encuentro totalmente positivo ni de guerra ni de problemas yo acabo de un encuentro bueno de fraternidad de hermandad no estoy hablando de Esab futuro no estoy hablando de los romanos no estoy hablando del pueblo que salió de Esab no estoy hablando de Esab hermano de Iaco hermano de Iaco era una persona muy impulsiva bueno pero ya está pasó el tiempo ya pasaron 21 años 20 años 21 años lo perdonaron se amigaron y el encuentro hay un perallín que dicen que en verdad le quiso morder no que lo abrazó ¿conocen? se le convirtió como de mármol y se le cayeron a los viernes pero pero eso es como que sigue la enemistad ¿para qué? si puedo decir todo positivo y todo lindo leo lo que está escrito y lo que está escrito es lindo de hecho ellos después más adelante se reencuentran nuevamente con los muertos del padre Najón en el entierro ahí se ve que en el entierro también están los dos y no hubo ningún tipo de Najón Najón y enterraron a Isab Isab y a Iaco interesante ¿y a quién pone primero? juntos y lo pone primero Isab interesante que lo ponen primero Isab porque sabe quién ha salido primero claro ahí le dan él o sea como que Iaco que Iaco ya no está en esos jueguitos de quién es el primogénito quién no ya está Iaco Iaco entendió que no tenía odio o sea yo veo que el encuentro bueno es más es más Isab después vamos a ver que va a ceder todo su lugar y se lo va a dejar a Iaco también lo ves a Isab como un gentleman ¿está bien hasta acá? bueno voy a empezar la segunda parte conociendo a Isab vamos a ver conociendo a Isab ahora a ver ya empezar hicimos Shiburim a lo largo de tenemos Shibur que es conociendo a Abraham otros conociendo a Isab otros conociendo a Iaco de cada uno en el libro analizamos la personalidad de cada uno este es un Shibur conociendo a Isab que siempre como es el malo de la película pero bueno ver que no es todo bueno o todo malo no es todo malo hay de todo cuando Rikav estaba embarazada ahora vamos a pasar por todos los presuntos que eran de Isab ¿entendieron lo que hacemos? sí y sacamos conclusiones cuando Rikav estaba embarazada y va a consultar a Dios lo primero que nos cuenta sobre Isab es que va a servir a Iaco ¿se acuerdan? estuvo una profe y dijo ¿qué va a pasar? el mayor va a servir al menor ya Rikav ahí dijo uy y Iaco es el principal luego nos dice que es pelirrojo ¿se acuerdan? es sabido que los pelirrojos normalmente son más temperamentales ¿está bien? activos son activos esta cualidad es algo bueno ni malo depende de cómo es utilizada puede ser bueno pues al crecer el SAB prefiere lo agresivo él le gusta cazar precisa rapidez fuerza inteligencia en eso bueno no digo ni malo ni bueno es un cazador pero a lo mejor en eso estás más en violencia es más introvertido está bien sale de la casa tiene una buena relación con su padre Rizkak pero con Rizkak ¿cómo se lleva? ¿se acuerdan que vimos la semana? no se llevaba bien para nada no se lleva bien y esto conlleva una consecuencia dramática es por eso que SAB prefiere estar afuera y no en la casa con Rizkak en el episodio de la venta de la primogenitura se lo ve a SAB poco reflexivo ¿se acuerdan cuando dijo dame esa comida de la primogenitura? ah ¿para qué la quiero? igual me voy a morir no lo veo una persona que piensa con las cosas lo veo más impulsivo desesperado por comer está bien que estaba cansado no digo que no lo veo reflexivo y se lo denomina por eso lo llamaron a este pueblo Edom Edom ¿de dónde viene Edom? de rojo de potaje Edom ¿está bien? también es Adom Sangue rojo Edom por rojizo porque le gustó la comida rojiza pero Edom me hace acordar más algo sangriento ¿entienden? entonces no es posible o sea la Torá lo llama SAB Edom es un tema despectivo no despectivo a él es despectivo al pueblo que después es por Tomás pero la Torá lo pone adelante donde él habitó luego toda esa parte roja ¿de qué? ¿de dónde? ¿dónde vive? bueno vamos a ver eso estos dos este suceso nos describe a SAB como un hombre que no le da importancia a lo trascendental no quiere decir que no es inteligente porque vemos que es una persona también inteligente si bien vendió la primogenitura fue un acto impulsivo ¿se acuerdan? dos veces me engañaste la primogenitura o sea que él está arrepentido pero bueno pues vemos que él sigue viendo como el primito al presentarse a Ishak y cuando va a recibir la bendición le dice yo soy tu primogénito entonces él sí se ve como primogénito lo vemos nuevamente impulsivo al tomar esposa ahí sí un punto flojo también de SAB se casa con dos crananitas en Amistrael no nos casábamos con las crananitas el SAB se casa no con una con dos si hubiera reflexionado un poco recordaría que tanto Ishak como Abraham no querían esas mujeres como esposas siempre Abraham y no querían y siempre lo que le dijo ¿por qué lo mandó a Eliezer a buscar esposas en la comarca de él? faltaban mujeres en Cranan había un montón de mujeres pero no quería que su hijo se case con las crananitas ¿me puede recordar que tenía el monón los crananitas? la Toral no dice ¿por qué? ahí viene nuestra interpretación está claro que en la tierra de Gnan los pecados eran agresión Benadam la Javeró eran muy malos ¿está bien? también había idolatría también había hecho violencia eso sería y también incesto temas de o sea que los temas eran muy malos bueno pero las mujeres en la comarca de Abraham también hay idolatría sí pero no había esa 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 destrucción violenta que había en esa sociedad una respuesta diría que en esta en esta comarca hay más Midotobot hay más Gesset lo vimos en Ripac había Gesset lo vimos en Rahel entonces como hay Gesset hay que buscar una mujer ¿cómo onda? esa es una explicación pero no hay una segunda que todavía me parece que es más cerca a lo literal Dios dijo que toda esta población de Knaan el pecado de Knaan era muy grande ¿cuándo se cumplió el pecado de Knaan? en la época de Moshe Novenu y por eso Dios iba a sacar todos los Knaanim de la tierra de Israel los iba a sacar porque el pecado era muy grande ¿está bien hasta acá? entonces ¿qué hubiese pasado si los yudim ahora se casan con Knaanim? estarían contaminados ya en el futuro cuando tiene que entrar el pueblo de Israel la tierra de Israel y hay que sacar a los Knaanim el yudí también sería descendiente de Knaanim si tu mamá es Knaanim ¿entienden el problema? se mezclaban no se podían mezclar porque se podían mezclar rotundamente porque ya Dios vio que este pueblo era un desastre y por eso ya decretó que este pueblo iba a salir de la tierra de Israel y le iba a dar la tierra de Israel a los judíos si ahora los judíos se casan con Knaanim ya estamos todos mezclados ¿entendrán el tema práctico? entonces sería imposible que se casen con Knaanim pero a Esar no le importó a Esar no le importó eso es negativo ahí como que ya tenía era seguro que en Esar no seguía el pueblo de Israel y eso fue justo antes de que se disfraza ¿se acuerdan? lo vemos nuevamente impulsivo al tomar esposas Knaanim si hubiera reflexionado un poco no lo hubiese hecho ah miren ¿qué pasa? cuando se da cuenta que estuvo mal miren lo que hace se da cuenta que estuvo mal y que esas mujeres le traen mala sangre los hacen sentir mal al papá y a la mamá ¿qué tiene que hacer? y entendió que estuvo mal ¿qué hace? ¿se separa o no se separa? son malas mujeres ¿se separa? luego darse cuenta que no son las que Hitzhak hiciera para Jacob toma a la hija de Ismael algunos lo critican ah encima la embarraste porque la hija de Ismael pero no pero a nivel chat Ismael es pariente de Abraham es el hijo de Abraham pero no es Kranit no son Kranim está bien pero Tomás es una hija de Ismael pero no divorcia a las otras hay algo bueno y hay algo malo en de verdad tendría que divorciarlas pero como él también es una persona que tiene sentimiento Ishak es decir por un lado respeta al padre pero por el otro no quiere perjudicar ni lastimar a las otras o sea a lo mejor Olai dijo no y si las divorcio que va a ser de ellas porque es una persona que es ese ese punto es ¿cómo se dice? pero no en esa época se permitía tener varias mujeres ¿por qué? no pero si las mujeres Kranitas van en contra de toda la Mazor y la tradición de Israel y eran mujeres malas y Ishak se dio cuenta que estuvo mal no se había dado cuenta y son mujeres malas puede tomar otra pero no las divorció si entendiste que son malas divorciarlas pero no las divorció o sea o sea que todavía las quiere tener entonces por un lado respeta al papá y a la mamá pero por un lado no tanto porque si no si son mujeres buenas no digo nada pero si son mujeres malísimas ¿por qué las tenés como esposas? que arruinan la vida puede ser que él puede ser juzgué un poco positivo es una persona que no le gusta herir no le gusta entonces puede ser ¿y cómo las voy a divorciar? a lo mejor juzgué positivo para eso o no a lo mejor no le importa les gustaba o que les gusta claro les gusta tanto que tiene mucho yésser el yésser es muy fuerte claro está bien voy a tomar otra pero no me dejes yo a mí me gusta ¿está bien hasta acá? será la preocupación de la mamá ni lastimar a las otras o tal vez esto no les di ¿no? leo la frase y vamos a recreo sí no ¿cuál es la página que viene? 252 252 ¿dónde la puse? atrás atrás no es la hoja atrás la tenemos la tenemos menos mal no porque fotocopía a las otras o tal vez no impedirse de ellas ni sofrenar su apetito muy bien puede ser esa que sabe es una persona sentimental emocional y pasional es así una persona normal no es un cuco malísimo es un satán es el hijo de Disgac es el hijo de Disgac está bien está bien que tiene ese problema que de repente está bien pero está bien hasta acá vamos a un recreo y seguimos está bien vamos a hacer el principio de fe y vamos a ver y a la J de Hanuca que tenemos que seguimos en esto para allá en 10 minutos